Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos da mucho gusto que estén en esta nueva serie de webinars que estamos haciendo. Mi nombre es Salvador de la Serna, algunos ya me conocen, soy el director de Altavista Cinematic. Y en esta ocasión me siento muy contento porque vamos a iniciar con una serie de webinars que son muy interesantes para todos. En este se va a llamar La Magia de la Corrección de Color, con Diego Llama. Él es instructor para lo que es el International Colorist Academy. Además, él es un Da Vinci Master Trainer para toda Hispanoamérica. Y con ello, bueno, le quiero dar la bienvenida a Diego para que con él empecemos en este seminario que va a ser muy interesante. Y creo que a muchos les va a llamar la atención este tema. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Salvador, ¿cómo va todo? ¿Qué cuentas? No, pues aquí me da mucho gusto de tenerte aquí con nosotros con este interesantísimo tema que vamos a dar el día de hoy. Bueno, pues te dejo para que inicies tu seminario. Bueno, vale. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos. Primero, muchas gracias por asistir. Este seminario realmente va a ser bastante didáctico. Inicialmente, pues para los que no me conocen, un poco cómo presentaba Salvador. Mi nombre es Diego Llama. Yo trabajo para Blackmagic Design en la parte de entrenamiento para la parte hispana y portuguesa. Y cualquier cosa, cualquier duda, acá pueden encontrar mis diferentes datos, ya sea correo o redes sociales, donde me pueden empezar a seguir. La dinámica del webinar va a ser que las vamos a dividir por diferentes tipos de módulos. Y una vez terminado el módulo, yo voy a dar como una etapa o un lugar para preguntas y ahí pueden preguntar cualquier cosa. Probablemente habrá preguntas que yo les diría, esta pregunta va a ser un poco más avanzada. La podemos resolver después por un correo o algo específico, como para no salirnos tanto del tema de la conversación. Pero inicialmente, quiero que sea un webinar donde podamos tener interacción y podamos poder hablar y principalmente aprender. Bueno, una vez dicho eso, lo que quisiera empezar esta charla es un poco con el nombre. Voy a pasar acá. Inicialmente les cuento por qué surgió el nombre. Cuando empezamos a plantear esta charla con Salvador, yo le mandé unos nombres y él lo recibió y de inmediato me mandó como este nombre, la magia del color. Cuando yo recibí este nombre, la magia del color, yo dije, oiga, está bastante interesante, bastante llamativo. Y lo primero que hice fue buscar en donde se busca generalmente todo. En YouTube, entré y empecé a colocar la magia del color. Lo primero que me aparecieron fue efectivamente connotaciones y sensaciones que generaba el color. Pero yo dije, bueno, sigamos buscando, sigamos buscando. Y en un momento el color se empezó a desaparecer y la palabra magia empezó a tomar más y más y más fuerza. Bueno, si el color es magia, ¿qué elementos son necesarios para poder hacer este tipo de magia? Nuestro ideal es, nosotros queremos ser la persona que está haciendo la magia y producir ese efecto. Y la principal herramienta, o el principal elemento del color es que los resultados que produzcamos sean mágicos, pero que no los hagamos por arte de magia, sino que los hagamos conociendo los diferentes procesos. Una vez hecho eso, voy a dirigirme a DaVinci Resolve. Y vamos a irnos, por ejemplo, a una toma como esta. Cuando uno ve esto, uno ve una luz blanca. Y todos sabemos que la luz blanca es principalmente la que forma todos los colores. Pero realmente una luz blanca es todo. Vamos a mirar una toma como esta. En este caso tengo una gran toma de la película 1917. No me canso de verla, es una película bastante buena. Pero lo que observamos es que esta película no es una luz blanca, sino que aquí empezamos a observar diferentes reparticiones de las luces. Entonces, por ejemplo, observamos que hay una parte bastante blanca en esta parte de acá, que están las nubes. Hay una parte más negra, que observamos acá. Y hay una parte gris. Entonces, ¿qué significa? Que la luz generalmente va a tener un componente muy grande, que me va a permitir oscurecer o ampliar, pero también va a tener tres componentes internos. Y esos tres componentes internos son los que vamos a observar cuando tenemos una toma como esta. Todas las tomas que nosotros tenemos en la vida real tienen un componente de negros, un componente de medios y un componente de luces altas. Y a partir de esos componentes vamos a realizar algo que es bastante importante y es el primer paso para empezar a darle elementos a esa magia que nosotros vamos a hacer. Y es lo que se conoce como la exposición. ¿Qué es la exposición? Ya vamos a ver un poco. Pero antes de eso, quiero mostrarles inicialmente como la interfaz de DaVinci Resolve. Cuando ustedes entran a una interfaz de corrección de color, lo primero que van a encontrar es que van a encontrar muchos menús abiertos. Miren, van a encontrar bastantes menús abiertos. Inicialmente, no van a saber para qué sirve cada menú y empezarán a mover cada uno de estos elementos. Y tal vez logran un resultado mágico, pero si les piden repetir ese resultado, no lo van a poder hacer. Una de las razones por las que una interfaz de corrección de color tiene todos los elementos abiertos es porque pensemos también en la labor del pintor. El pintor no necesita perder tiempo buscando los pinceles, haciendo mezclas, sino que tiene todo directamente ahí y a partir de eso puede trabajar más rápido. Pero quiero que hagamos ahora la siguiente analogía. Generalmente, cuando uno entra en un software de corrección de color, miren, ve todo este tipo de herramientas y a veces a mí me gusta compararlo como cuando uno se sube a un avión, entra por la puerta y sigilosamente mira como la cabina donde se paran los pilotos o donde manejan los pilotos. Lo primero que hace cuando uno ve esa cabina es uno ve una cantidad de botones, de perillas, un montón de cosas. Y cuando yo entré a un software de corrección de color por primera vez me sucedió exactamente lo mismo. Cantidad de elementos, cantidad de elementos. Y la otra pregunta que uno debería hacerse, haciendo la analogía del avión, es cómo el avión llega a determinadas partes. Si en el cielo no hay carreras, no hay calles, no hay autopistas, no hay direcciones. Y a partir de eso, ellos tienen las coordenadas de los lugares y muchas veces llegan a esas coordenadas por medio de un radar. La pregunta sería, si estamos haciendo una analogía de que un software de corrección de color es como entrar a una cabina donde tenemos un montón de herramientas, ¿cuál sería ese radar en un software de corrección de color? Y a partir de eso, en nuestra parte derecha de la interfase, vamos a ver este elemento que encontramos acá. Que se llama los formas de onda. Y en este caso, vamos a ver un forma de onda de luz. Ese va a ser nuestro radar. Y lo primero que tenemos que empezar a hacer es leerlo. Y después ver cómo funcionan esas herramientas en nuestro radar. Para a partir de ahí, empezar a tomar diferentes tipos de decisiones. Entonces, ¿qué me está mostrando este radar? Este radar me está mostrando un 0 y un 1023. El 0 va a ser un punto negro y el 1023 va a ser un punto de luz alta. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos una coordenada en Y. Y nosotros tenemos en este caso una toma que está una parte negra y una parte blanca. Perfecto. Perfecto. Pero si un forma de onda solo me representara un diagrama de luminancia, él me debería representar algo que es una línea recta en vertical. Pero miren que en este caso, él me está presentando una línea en diagonal. ¿Por qué sucede eso? La pregunta sería, ¿qué significa el parámetro en X de este forma de onda? Para mostrarles cómo, o en el sí que está siendo el forma de onda, me gustaría colocar, por ejemplo, este texto de acá. En este caso, lo que tengo es una letra que dice magia. Miren que la letra magia tiene una parte más luminosa en la parte superior y una parte menos luminosa en la parte inferior. Cada una de las letras está compuesta de una manera muy similar. Y además, vamos a observar que la M está en la parte más izquierda y en la A está la parte más derecha. Y miren algo, por arte de magia, aparece la letra escrita en nuestro forma de onda. Voy a bajar un poco para que lo vean mejor acá. Pero la pregunta es, o la duda es, ¿es por arte de magia? ¿Para que esto y esto es magia? No, esto es lógico. ¿Qué significa eso? Miren que la parte superior de la M es una parte blanca, casi blanca, no es blanca. Y esa parte se va a representar directamente en esta parte del forma de onda. La parte más oscura, que es un gris más oscuro, va a estar acá. Y eso se va a representar acá. Entonces, ¿qué significa? Nuestro parámetro en Y es luz. Pero miren que la letra se lee completamente, la palabra se lee, magia, tal cual como acá. Entonces, ¿qué significa? Que lo que nos está mostrando, el forma de onda de luz, es un gráfico de luz versus posición. Donde la M está a la izquierda y la A está a la derecha. Y por eso observamos de esta manera ese elemento en nuestro forma de onda. Entonces, tenemos el primer paso. Estamos leyendo un forma de onda. Bueno, este forma de onda, recuerden, nos va a decir el camino hacia donde tenemos que ir. Ahora lo que queremos hacer es empezar a mirar si estas herramientas de acá, que observamos acá, nos van a mandar hacia un camino específico. Antes de tocar esas herramientas, quiero que recordemos esto. Habíamos visto que todo se compone de luz, ¿cierto? Y que aquí hay tres elementos, negros, medios y luz alta. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros vamos a tener cuatro herramientas. Y miren que acá nosotros tenemos uno, dos, tres y cuatro. La primera herramienta que quiero que veamos es esta que se llama el offset. Miren que el offset va a estar compuesto por un círculo y va a estar compuesto como por un aro. Si nosotros vemos este blanco en el forma de onda, miren que es una luz blanca y está totalmente pareja. Si nosotros la vemos aquí en el forma de onda que está en esta parte, vamos a observar que esta luz blanca está de manera horizontal. Y una vez hecho eso, estamos diciendo, bueno, totalmente lógico, ¿no? Es una luz pareja y está en la parte más alta. Pero, ¿qué pasa si yo empiezo a mover el offset? Miren que lo que estoy haciendo es moviendo la cantidad de luz de esa imagen. Y a partir de eso estoy abriendo o disminuyendo la cantidad de luz. Si uno comparara esto con una herramienta de cámara, ¿cuál sería ese elemento? Uno podría decir que es prácticamente el diafragma. Entonces, con el offset vamos a mover ese diafragma. ¿Qué va a pasar cuando yo venga a esta herramienta de acá y yo mueva Gain? Miren que inicialmente quiero que ustedes vean la imagen y ustedes dirán, estoy moviendo luz. ¿Pero qué? Luz alta. Inicialmente eso. Pero miren que cuando ustedes ven eso en el forma de onda, ustedes están moviendo la luz alta, pero están también moviendo una cantidad de tonos grises. Es clave que siempre cualquier elemento lo vean en el forma de onda. ¿Qué pasa cuando yo hago el lift? Miren que estoy moviendo negros, pero también estoy moviendo tonos medios. Y la lógica, ustedes dirían, bueno, y el gamma que mueve, mueve grises. Cuando yo muevo esos grises, miren que estoy moviendo los tonos medios, pero quiero que pongan totalmente atención. Voy a sacar esto un poco para que lo vean acá más grande. ¿Qué hago cuando muevo el gamma directo? Miren que el movimiento que le está haciendo no es de manera central, sino que está yendo primero a las partes negras y después a las partes altas. ¿Por qué sucede eso? La razón es porque nuestro ojo ve mucha más información en las partes grises negras que en las partes grises altas. Y por eso prácticamente en este caso estamos teniendo una curva de gamma que va a afectar esa parte. Es un elemento que nos indica. Nos indica o alguien dirá, bueno, pero ¿por qué tenemos que pensar en el ojo para mover una herramienta como esta? Si nosotros queremos darle magia o que el ojo capture esa magia que nosotros estamos haciendo con color, necesitamos también entender cómo funciona. Y eso es muy importante en nuestro proceso de hacer color. Entonces, basado en eso, estas herramientas de acá que nos van a permitir mover luz, principalmente están moviendo este rango que vamos a encontrar acá. El lift va a mover los negros y va a mover bastante de las partes medias. El gain va a mover las partes altas y los medios. Y el gamma, miren la curva. Va a empezar de las partes negras y va a seguir para acá. Principalmente ese va a ser el proceso o va a ser la función de las herramientas. ¿A qué los invito? Independientemente del software, en este momento estoy en DaVinci Resolve, pero independientemente del software en el que ustedes están, hagan estas pruebas. Y a partir de eso van a saber cómo funciona su herramienta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer un paso y hagan de cuenta, si el mago necesitaba cartas para hacer su proceso, nosotros necesitamos un primer elemento para empezar a producir esa magia. Y ese primer elemento le podemos llamar que es exposición. Exposición. Entonces, nosotros necesitamos saber cuál es la exposición de la toma o lograr una exposición adecuada de la toma. Por ejemplo, vamos a ir a este clip que tenemos acá. En esta parte lo que nosotros tenemos es un paso de stops. Si ven, tenemos 10 pasos de stops. Lograr exposición, ¿qué sería? O una determinada exposición en una toma es aumentar o reducir diferentes pasos de stops. Prácticamente como esto. Bien. Pero ahora vamos a hacerlo en una toma real a ver cómo funciona. En este momento, tengo esta toma de acá, la voy a colocar en pantalla grande. Y lo primero que yo tengo que hacer, antes de tocar cualquier toma, es identificar las zonas. Uno podría decir, en esta parte tengo negros, en la parte de acá tengo determinados grises, y las partes del ojo, o estos brillos, podrían ser las luces altas. Vamos a identificar esos mismos elementos en el forma de onda. En el que uno podría decir que esta parte más negra sería esto, la parte de la cara de él y el sombrero, sería algo como esta parte de acá, y el resto, estos serían grises. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es exponer la toma. Y exponer la toma, que sería mover la cantidad de luz que entra en la toma. Miren, la estoy moviendo con offset. Offset mueve absolutamente todo. Y después uno podría empezar a ampliar ese rango tonal con el que inicialmente se grabó. ¿Qué significa ampliar el rango tonal? Darle un poco de más luz a los negros. O bajarle, dependiendo del caso. Después darle un poco más de ganancia, por decirlo así, a las luces altas. Y una vez hecho eso, voy a empezar a mover el gamma. Miren aquí algo bien importante. El lift y el gain lo voy a mover mirando el forma de onda. Bastante el forma de onda. Bueno, porque quiero lograr un punto de negros. Entonces, el gain voy a moverlo también mirando el forma de onda. Pero el gamma va a mover toda esta información intermedia. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que mirar también mucho el forma de onda, pero también tengo que mirar bastante la imagen. Porque el gamma va a mover la cantidad de luz que tengo en la toma. Entonces, por ejemplo, en este caso, quiero algo como eso. Y este sería un primer paso como para empezar a lograr ese proceso. En un software de corrección de color, ustedes van a encontrar muchas maneras diferentes de hacer los procesos. Y al final, un poco el éxito es conocer cuáles son las ventajas de cada una de estas maneras. Entonces, por ejemplo, si yo voy a la toma número 6, esta de acá, yo podría decir que, si empiezo a analizarla, que ella, que es la parte más oscura y el pelo, está en toda esta parte. Y esta parte de acá, está acá y acá. Yo podría exponer esto también usando diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, uno puede hacer esta curva. Con esta curva, vamos a ver que esto es el punto que va a manipular los negros y este es el punto que va a manipular las luces altas. Y si yo elevo o muevo estos puntos para mi parte izquierda, voy a dar más luz. Y si yo mando estos puntos para la derecha, voy a quitar luz. Voy a mover este punto y miren que estoy dando luz. Y cuando muevo este punto, esta herramienta de acá va a ser muy similar a esta que encontramos acá, que se llama Gain. Y cuando mueve este punto de acá, esta herramienta va a ser el lift. Pero una de las ventajas de las curvas es que nos va a permitir hacer puntos intermedios y lograr y tocar bastantes puntos intermedios. Entonces, por ejemplo, uno podría hacer algo que se llama una curva en S o se conoce como una curva en S. Y es una forma de ampliar blancos y ampliar negros sin la necesidad de ir hacia el límite, sino generando una pequeña suavidad. O sea, ¿cómo podríamos generar esa pequeña suavidad? Podríamos generar un punto en esta parte. Miren, estoy logrando, pero no estoy yendo directamente hacia el negro puro y también en esta parte de acá. Bien. Y de esa manera también estoy, por medio de una curva en S, haciendo o manipulando la exposición de otra toma. Otra herramienta que se podría hacer para empezar a manipular o a exponer diferentes tomas puede ser jugar con el offset, manipular la cantidad de luz que quiero en mi toma y después de eso empezar a jugar con esto que se llama el contraste y el pivote. El contraste es la diferencia entre blanco y negro. Mucho contraste no va a tener diferencia entre el blanco y el negro. Quiero que lo vean en esta toma de acá. Esto es mucho contraste. Poco contraste, la diferencia va a ser y va a tener bastantes grises. Y además de eso, ustedes van a tener un elemento con el cual van a poder jugar con el contraste. Y es el pivote. ¿Qué significa esto? Que a partir del 0.435, miren acá, a partir del 0.435, él va a empezar a hacer el contraste. ¿Listo? Entonces, si yo quiero usar esta herramienta, yo muevo el offset para lograr la cantidad de luz y después digo que yo quiero que el pivote lo haga a partir del 512. Voy a mover un poquito esto. Y voy a mover el contraste y miren que le empieza a ampliar. ¿Sí ven? Y de esta manera, lo que ya estoy haciendo es, estoy logrando una exposición de la toma. Independientemente, ya vamos a ver si es la adecuada o no. Bueno, otro método para empezar a exponer también esa toma, va a ser, voy a irme a esta toma de acá, va a ser de pronto un método más técnico, pero a la vez más seguro. ¿Qué pasa? Cuando nosotros grabamos con una toma o tenemos un resultado como este salido de la cámara, va a ser un resultado gris. Eso generalmente sucede porque se aplicó una curva logarítmica de captura. Bueno, la curva logarítmica está pensada principalmente en obtener mayor cantidad de información en las partes negras y en las partes altas, pero no está pensada para visualizar. Bueno, y los fabricantes de cámaras saben eso. Por eso los fabricantes de cámaras generalmente nos proveen herramientas para normalizar esa curva logarítmica y pasarla a una curva que se pueda observar y que se pueda ver. Entonces, otro método que el cual uno también puede usar para exponer una imagen adecuadamente y en esta forma exponerla de una manera más objetiva, porque cuando hacemos esto lo estamos haciendo de una manera mucho más subjetiva, buscando más que nos gusta y no tanto lo que se grabó. Entonces, cuando hacemos algo como esto, voy a mostrarles acá. Voy a colocarlo acá. Y en esta parte lo que yo coloco es un LUT. Clic derecho. Voy a LUT. 3D LUT. Y en esto empiezo a ser un poquito más técnico. Bueno, primero, cuando ustedes graban con una determinada cámara, van a tener diferentes tipos de gamas y espacios de color. Entonces, por ejemplo, esto fue grabado con la cámara Pocket 4K Film y lo quiero mandar a una gama y en este caso a un espacio de color que es Extended Video 4. Miren que cuando yo lo aplico, tengo un resultado más normal y en este caso un resultado mucho más para empezar a realizar diferentes procesos. Ese podría ser un método. El otro método, que generalmente también es bastante confiable y es muy útil, es ir a, por ejemplo, a una toma como estas y aplicar una transformación de color e irnos con el mismo principio. Voy a entrar acá. Voy a buscar, por ejemplo, esto que se llama Color Space Transform. Y una vez realizó eso, puedo traer esto hasta acá y le digo, bueno, ¿de dónde vino esta cámara? Esto vino de, por ejemplo, de la 4.6K Film. ¿Qué tipo de gama se usó? Esta que se llama Black Magic Design Film. ¿Qué espacio de color va? Esto va a ser un REC 7.09. ¿Y qué gama? Esto va a ser una gama de 2.4. Y miren que él inicialmente normalizó la toma. Y este puede ser un punto de partida para que uno diga, bueno, funcionó, pero yo puedo empezar a partir de eso a mover la cantidad de luz que llega y a lograr ya la exposición adecuada que tengo de la toma. Entonces, miren que acabamos de ver cuántos métodos. Cinco métodos de exponer tomas. Y también hay otro método en el cual uno diría, bueno, ya no quiero hacerlo tan manual, sino que quiero empezar a asistirme en el software. Y eso es empezar a trabajar ya con determinadas formas o asistentes de ciencia de color. En DaVinci Resolve, cuando tenemos este de acá, eso significa que todas las decisiones las va a hacer el usuario. Pero vamos a tener otros tipos de métodos que nos van a asistir en este tipo de transformaciones. Uno directo de DaVinci y otro de la academia. También estos podrían ser elementos bastante útiles para lograr nuestro primer paso en el proceso de colorizar. Y ese primer paso de colorizar es la exposición. Entonces, en este momento quisiera parar un momento y quisiera preguntarles si tienen alguna duda de este proceso. Fui muy rápido, probablemente. Cuéntenme si tienen alguna duda o alguna pregunta como de esta parte específica. Hola, Diego. Pues mira, aquí revisando. Parece que ha sido muy claro en todo lo que has estado diciendo. Y en este momento no hay preguntas para esto. Perfecto. Buenísimo. Entonces, a partir de eso miren que realizamos un primer paso que fue la exposición y vamos a volver un poco a lo que en la primera parte dijimos. Y es que la luz forma todos los colores. Vamos a recordar este experimento que hizo Newton en el cual colocaba un prisma al frente de una luz blanca y a partir de eso se dividían los colores que se podían generar con esa luz blanca y también el espectro visible. En esa parte se notó que hay tres colores primarios que son el rojo, el verde y el azul. Y a partir de eso, esa mezcla de esos colores primarios va a generar todos los colores posibles de la naturaleza. Bueno, quiero que hagamos este experimento. Entonces me voy a dirigir a esta toma de acá. Voy a apagar esto un poco para que lo veamos. Listo. Entonces en esta toma de acá quiero que observemos lo siguiente. Vamos a primero prender una luz roja. Miren que en este momento prendí una luz roja y veo que la luz está iluminando determinada parte. Ahora quiero prender otra luz. Una luz verde. Y lo primero que voy a observar es que si yo intersecto la luz roja y la luz verde voy a tener un primer color. Y este primer color va a ser un color amarillo. Eso podríamos llamarle que son los colores secundarios y empiezan a aparecer. Si yo prendo otra luz estoy teniendo otros colores. miremos acá. Tengo un color azul que fue la luz que prendí y sus intersecciones del azul con el rojo está generando un magenta y la intersección del azul con el verde está generando un cian. A partir de eso este experimento nos está mostrando que con estos tres colores yo puedo lograr todos los colores de la naturaleza y sus intersecciones van a generar diferentes colores secundarios y terciarios. Muy importante entender esto porque estos son todos los colores que nosotros vamos a generar. Pero ahora quiero que vayamos a una toma como esta. Miren que en este momento lo que tengo es una cantidad de colores y la primera pregunta que me gustaría hacerles es ¿Cómo creo este color de acá? Alguien podría decir ese color es un cian pero es un cian como con algo de verde tiene algo. Bueno si alguien se va un poco más hacia lo científico podría decir bueno este cian es verde azul pero faltaría algo para describir totalmente este color uno diría que debe tener una cantidad de determinado de verde y otra cantidad de determinado de azul. Pero decir eso va a ser bastante complicado ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos o no podríamos definir a ojo cierto cuál es la cantidad de este proceso. El software sí lo puede hacer. Entonces por ejemplo si yo coloco aquí en el software este gotero y a este gotero empiezo a observar él me va a decir la cantidad de rojo verde y azul de cada uno de estos elementos. Y prácticamente va a ser bastante lógico. Miren este tenía algo de rojo y verde pero también tiene de azul y estoy logrando este resultado. Pero lo primero que ustedes van a observar cuando ven esto y estamos hablando de que todo se forma por rojo, verde y azul nuestras herramientas que observamos en esta parte inferior de acá no nos está mostrando rojo, verde y azul. La pregunta sería ¿Por qué? La respuesta ante eso es generalmente para nosotros el ojo humano inicialmente va a ser bastante difícil decir cantidad de rojo cantidad de verde cantidad de azul para lograr un determinado tipo de color. Entonces nosotros tenemos que mudar un poco la forma como entendemos el color de RGB a una forma mucho más fácil de entenderlo y esa forma se va a llamar Hue Saturación y Luminancia. ¿Qué significa esto? Hue va a ser color Saturación cantidad de color y Luminancia ¿Qué tan luminoso va a ser el color? Entonces si uno tiene estas tres herramientas y uno empieza a describir el color uno diría bueno este de acá puede ser un verde hacia el azul ¿Listo? y vamos a tener este color va a tener algo de saturación pero no va a tener tanta luminancia si nosotros vamos por ejemplo a este vamos a ir a esta toma de acá a esto esto de acá este pasto va a tener un elemento de verde va a tener un elemento de rojo en Hue va a tener saturación no podría decir que si tiene una saturación importante pero no va a tener tanta luz entonces a partir de ese elemento voy a resetear acá lo que uno va a tener es en estas primeras herramientas va a tener un modelo HSL no un modelo RGB ese modelo nos va a permitir mover Hue miren Hue es color mover saturación alejando este punto del centro y mover luz y la luz la voy a manipular con este elemento de acá entonces a partir de eso lo que vamos a hacer es vamos a irnos a una toma como esta esta toma de acá el ojo inicialmente nos dice que va hacia el magenta pero recordemos en corrección de color siempre tenemos que asegurarnos de que el ojo vea algo porque el ojo puede fallar el ojo se puede acostumbrar la pantalla puede fallar la única manera como podemos saber eso es por medio de nuestro radar y a partir de eso un elemento que nos va a decir hacia dónde van esos lugares va a ser el vectorscopio y miren que el vectorscopio lo que me está mostrando es un círculo cromático este círculo es exactamente igual a este círculo si lo que uno diría es más feo pero tiene la gran ventaja que nos está diciendo hacia dónde va esto miren qué pasa si yo vuelvo acá a mis tres colores y miren que a los colores primarios a los colores secundarios si yo los veo en el vectorscopio él está yendo hacia cada una de las coordenadas el vectorscopio me va a ayudar para un segundo paso de la corrección de color y uno diría agreguemosle otro elemento a esa magia y ese segundo paso es el balance entonces por ejemplo lo primero que yo podría hacer es hacer una exposición adecuada de la toma miren que cuando yo muevo luz yo estoy moviendo color miren el vectorscopio cómo se está aumentando y también el vectorscopio me está diciendo que esto va totalmente hacia el magento a partir de eso uno podría decir y podría recurrir a la teoría de colores complementarios si uno quiere eliminar un color lo lleva hacia el otro color y a partir de eso logra un blanco y en este caso yo quiero mandar todo este magenta hacia el color complementario vimos que el offset es todo entonces lo que yo puedo hacer es puedo empezar a manipular esto hacia el otro color quiero que lo vean y miren que vean también el forma de onda miren que a medida que yo lo muevo le estoy quitando la predominancia del color del magenta hacia la otra parte y a partir de eso si yo con mi gotero empiezo a ver por ejemplo el punto negro miren que ya estoy viendo que se va equilibrando y el punto blanco acá se va equilibrando equilibrando de esa manera yo pasé de tener una toma así a algo así y la pregunta sería ¿el resultado fue mágico? no el resultado fue totalmente lógico al principio logré una exposición adecuada y después por lógica de la teoría de colores complementarios le quité la cantidad de color magenta y me fui hacia el otro color bien bastante importante pero ¿qué pasa? miren que en este momento lo que yo estoy observando es que el offset manipula todo pero como hemos visto en este pequeño webinar hay tres luces el ideal es que yo moviera cada una de estas luces porque si yo muevo el offset va a haber elementos por ejemplo miren este de acá que no está totalmente gris si yo voy al blanco de aquí miren esto tiene más predominancia roja que verde bien y también hay una forma de onda hay una forma de onda que nos va a ayudar muchísimo en el proceso de balancear y es este elemento de acá que se llama el pareíte el pareíte me va a mostrar la cantidad de luz de cada uno de los colores primarios rojo verde y azul pero tengo un inconveniente el inconveniente es que en el método HSL yo no estoy teniendo rojo verde y azul sino estoy teniendo hue saturación y luminancia cuando yo muevo esto hacia un determinado punto yo no estoy yendo directamente hacia un verde sino estoy yendo un verde hacia un azul o un verde hacia un rojo entonces por ejemplo una gran técnica para empezar a exponer a perdón a balancear tomas es voy a ir a esta toma de acá es cambiar la forma como vamos a trabajar el color ya no en HSL sino trabajarla en RGB en primarios y a partir de eso miren que tenemos tres puntos tenemos tres puntos acá que notamos en esta parte de acá que el azul debería estar en la misma posición que este elemento de acá entonces lo que yo puedo hacer es puedo subir esto y de esa manera balanceo miren miren que ya empieza a funcionar pero que pasa cuando yo subo un canal miren que él se sube completo y ya los negros no están absolutamente iguales y esa es la razón por la que si yo toco este elemento miren que ya el canal azul está más arriba entonces tengo que bajar de los negros un punto de azul perfecto si yo toco los medios miren la me va a decir que falta un poco de azul en los en los tonos medios yo puedo subir esto un poco puedo bajarlo y miren que de esa manera ya estoy logrando un balance mucho más adecuado en mi imagen y en mi tono voy a hacer estos ajustes entonces el segundo paso que hicimos fue balancear y a partir de eso quiero que por ejemplo miremos este gráfico de acá nuestro primer paso en corrección de color va a ser este normalizar una toma y balancearlo si ustedes empiezan con otro paso pueden que lleguen a algún resultado pero a la vez van a o a planar tomas o van a por decirlo así que los negros los blancos y los medios se confundan entonces lo primero que uno hace en corrección de color es normalizar y balancear una toma ahora vamos a hacer otro proceso que va a ser bastante importante y es por ejemplo voy a ir a esta toma acá en este caso simplemente aplique una transformación de color como lo hicimos al principio y después manipulamos una una toma ahora lo que quiero hacer es quiero ir por ejemplo a esta toma de acá a la toma 17 me piden hacer exactamente lo mismo entonces uno podría aplicar esta misma corrección clic derecho apply grade acá pero lo primero que voy a observar es que los clips son diferentes entonces a partir de eso viene la parte más difícil de corrección de color recordemos que corrección de color no es hacer una toma corrección de color es hacer una cantidad de tomas y que todas se vean iguales entonces para eso lo que uno podría hacer es guardar esto como una memoria de color miren que en este momento la he guardado acá y después ir a esta toma de acá y empezar a comparar bien lo primero es comparemos a ojo pero después empecemos a comparar directamente en nuestro forma de onda miren que DaVinci Resolve me da la posibilidad de partir también el forma de onda a medida que yo hago un white y después de eso lo que yo diría es bueno este nodo de acá se llamó normalizar o llamémosle balance y ahora voy a crear otro nodo al cual le voy a colocar el nombre de match y en este nodo específico voy a hacer que esta toma se parezca a esta lo primero que voy a hacer es voy a comparar luz miren que el punto negro de acá este de acá está llegando más o menos hacia esta parte mi punto negro está más arriba entonces lo primero que quiero hacer es bajar un poco listo en el momento de bajar se me baja todo entonces lo subo y de esa forma ya lo estoy generando después de eso quiero irme al color voy a colocar RGB para it y miren que el color también cada uno de los canales se partió entonces ¿qué significa? que el canal azul miren que en mi toma de la izquierda está mucho más arriba que en la toma de la derecha y lo vemos acá directamente lo coloco grande como para que lo vean entonces lo que yo tengo que hacer es bajar un poco este y miren que ya lo estoy logrando bien pero miren que el canal rojo está más abajo que el de la derecha lo subo y de esa forma ya he hecho el match de mi toma como estaba antes estaba así y he hecho este proceso y vuelve la misma pregunta ¿lo hice porque soy mago? no lo hice porque conozco el proceso objetivo y vi cómo reaccionaba cada una de las herramientas y a partir de eso toqué la herramienta necesaria para llegar a ese resultado y eso es algo bastante importante que ustedes tienen que entender uno puede comparar una toma de esta manera o también podría comparar una toma seleccionando esta de acá esta de acá seleccionando esta herramienta que se llama split screen y de esa manera voy a tener las dos tomas una a otra y podría comparar y podría establecer mejor como este paso bueno entonces el segundo paso que generalmente uno debe establecer en la corrección de color voy a volver a mis diapositivas es algo como esto normalizar balancear entender que una toma no es algo individual en una escena sino que es un conjunto y aplicar después un proceso de match en cada uno de los elementos bueno y ahora alguien dirá oiga pero esto no tiene ninguna magia hacer esta exposición que habíamos hecho acá o esta de acá es una toma normal en que está la magia en la corrección de color una es en hacer el proceso bastante lógico pero la otra en producir sensaciones producir este tipo de elementos alguien diga oiga esto se produjo por algo específico entonces una vez hecho eso uno podría decir la magia del color está en el look prácticamente la magia del color está en el look y en cómo se crea ese look antes de empezar a mover cualquier cosa o de mover diferentes herramientas hay que entender que para lograr un look hay que tener diferentes tipos de elementos o para lograr la magia hay que tener diferentes tipos de elementos los visibles y los no visibles por ejemplo acá él logró esta magia yo no sé qué tenían los bolsillos yo no sé qué tenían las mangas en el chaleco o debajo de la mesa o si era una mesa falsa realmente no lo sé pero para nosotros lograr una magia como la hicieron las personas de 1917 con su look que crearon nosotros tenemos que tener elementos técnicos básicos para lograr eso y uno podría llamar esos elementos básicos la resolución cada uno de estos elementos va a ser importante y claro para lograr esa magia de lo contrario yo no voy a poder lograr esa magia y estos son los elementos que no sabríamos o bueno después se muestran con los que hicieron las películas la cámara y diferentes tipos de elementos entonces por ejemplo vamos a entrar a esta toma de acá y antes de lograr cualquier look es importante saber cómo está pintado cada una de las luces las luces altas van a estar pintadas miren que de un azul las luces negras van a estar pintadas también como del azul pero las luces blancas están pintadas más de un verde y los medios uno podría decir que algo de verde si nosotros le colocamos una paleta de color a esto miren que vamos a ver que en las partes negras tenemos este elemento de acá en las partes medias estos elementos verdes y en las partes altas un poquito más de amarillo verde amarillo bueno los looks en muchos casos o en gran parte de los casos van a ser realizados a partir de armonías de color y por ejemplo nosotros diríamos que esta armonía de color que ellos realizaron puede ser algo como esta que es una armonía complementaria hay otra armonía que también es bastante usada y es la armonía análoga entonces ¿qué estamos agregando acá? estamos agregando un elemento bastante teórico a la forma de crear looks pero también un elemento bastante técnico que nos va a permitir crear o manipular el material para hacer ese look por ejemplo si uno quisiera hacer un look como este que tiene en 1917 uno podría en una escala de grises decir bueno este iba hacia el verde este iba hacia el amarillo puede ser algo así y este iba más o menos hacia el azul listo y de esa manera uno podría decir que tengo un look si lo colocamos acá más o menos parecido al de 1917 con estas herramientas entonces por ejemplo quiero que lo veamos en esta toma de acá en esta toma de acá voy a darle play yo he hecho dos nodos exposición balance y match eso para qué para que cuando le dé play todas las tomas se vean en este caso le coloqué en repetición vamos a verlo nuevamente todas las tomas se vean exactamente igual cuando yo tengo todas las tomas exactamente iguales hay algo bastante útil que yo puedo hacer y es yo puedo aplicar un look y si el balance y el match de todas las tomas es igual ese look va a pegar en todas entonces por ejemplo lo vamos a hacer voy a ir a esta toma que estamos acá voy a crear un nuevo nodo y voy a decirle yo quiero que esto vaya un poco hacia el verde quiero que este vaya un poco más hacia el cálido y ahora quiero que el negro esté un poquito más hacia el azul perfecto tengo algo como eso ahora voy a hacer lo siguiente voy a grabar este nodo como un nodo compartido ya vamos a ver para qué sirve un nodo compartido y a esto le voy a colocar el nombre del look me dice que ya se hizo no hay problema le voy a colocar look 2 perfecto ahora quiero aplicar ese look 2 a todas mis tomas las voy a señalar todas las tomas y una vez hecho eso yo le puedo decir esta herramienta acá agregar nodo a todas las tomas miren que inmediatamente hice eso ya voy a observar que ese nodo de look se realizó en todas las tomas y si yo le doy play ya todas las tomas tienen ese look que acabé de lograr que en este caso este look es un look de una armonía complementaria pero la razón o la pregunta sería por qué no lo hice en un nodo particular y lo hice en un nodo compartido la razón de hacerlo en un nodo compartido es que si por ejemplo a mí me piden que esto sea mucho más amarillo yo simplemente desbloqueo este nodo y mando esto mucho más hacia el amarillo miren y lo que voy a observar es que ya todas mis tomas automáticamente se manipularon por el look por el look y ya no tengo que hacer uno a uno uno a uno gran parte de lograr esa magia del color es ser rápido y conocer los diferentes procedimientos del software uno también podría empezar a jugar con otros elementos por ejemplo algo como esto si yo tengo algo no sé una toma como esta donde ya realicé mi exposición y balance hay también diferentes elementos o diferentes secundarios en los cuales uno podría decir bueno no quiero que esto sea tan rosado sino que quiero que esto sea un poco más morado entonces yo puedo señalar este rosado de acá y podría mandarlo hacia acá y lo tengo más magento no quisiera que tuviera tanta luz podría señalar este elemento de acá y le bajo un poquito de luz bien perfecto no quiero que tenga tanta saturación nuevamente lo señalo y le bajo para que tenga menos saturación y de esa manera estoy haciendo algo que se llama los secundarios los secundarios no sólo van a servir para señalar un color o una parte o intensificar algo sino que yo también podría por ejemplo aplicar diferentes tipos de efectos por ejemplo este de acá en el cual puedo darle un seguimiento a la cara del personaje con una máscara pero lo mejor de esto es que esto no va a ser sólo con una máscara sino que estamos metiendo alrededor de cuatro máscaras y esto nos va a permitir aquí ya está terminando tener algo como esto miren si lo ven él lo siguió en toda la parte y ya una vez teniendo esta selección lo que yo puedo hacer es algo como esto puedo decirle quiero que sea un poquito más limpia quiero darle un poquito de luz un momento esto y desmasca listo quiero darle un poquito más de luz a la toma miren otra parte y el movimiento de él se va a seguir entonces una vez dicho eso continuando con nuestros procesos de color este es generalmente el proceso de color que uno hace uno normaliza la toma después hace un match puede hacer un secundario donde puede trabajar con diferentes máscaras y después aplica el creative grade el creative grade podríamos llamarle que es como el look el look o la magia de ese proceso pero para lograr esa magia tenemos que tener estos elementos inicialmente ustedes probablemente habrán dicho hemos volado como en la presentación hemos usado bastantes herramientas pero en sí cuál es mi invitación si nosotros por ejemplo quisiéramos voy a volver acá quisiéramos lograr lo que hizo nuestro amigo que seguro él ha estudiado bastante y para él lograr esa magia no es un proceso mágico sino es un proceso de estudio nosotros necesitamos en corrección de color saber de diferentes elementos y estos elementos uno podría decir que es una combinación de diferentes tipos de técnicas la primera ver cómo funciona el ojo ver cómo funciona la naturaleza los diferentes tipos de luz fenómenos de la naturaleza la otra podría saber cómo captura esa naturaleza las diferentes cámaras del mercado cada una va a tener su particularidad la otra entender todas las diferentes variantes de video digital junto con todos los términos que implica la ciencia de color una vez hecho eso hay que tener un gran manejo del software para conocer las diferentes posibilidades y los diferentes caminos que yo puedo seguir para lograr un resultado y también para entender o para lograr esa magia de color hay que tener un gran conocimiento de la teoría de color diferentes tipos de armonía pero lo más importante uno debe saber para dónde va el color y a partir de eso también hay que entender la psicología del color y sus implicaciones me gustaría mostrarles un pequeño video antes de finalizar y es este que vamos a ver en esta parte Sherlock Holmes realmente me parece una gran película pero él hacía algo antes de tener una pelea con un rival a la a la 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 Mi alegría. . . . . . . . . Y aquí él empezó a pensar. Eso es corrección de color. Corrección de color es, una vez nos llega una toma como estas, cualquier tipo de toma, nosotros tenemos que reunir todos los elementos y pensar cuáles son todas esas variables para poder pegarle la mejor manera a nuestra toma. Y a partir de eso, lograr un efecto mágico en el espectador. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. ¿Les ha gustado? Cuéntenme un poco. Hola, Diego. Pues sí, hay algunas preguntas. Voy a abrirles el micrófono para que te las digan. En primer lugar, es Juan Carlos. Él tiene unas dudas sobre lo que es el LUT. Así que voy a abrir el micrófono de Juan Carlos. Claro que sí. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Se me oyen? Te escuchamos muy bien, Juan Carlos. Ok, súper. Nada, creo que una de mis inquietudes ha sido con el tema de los LUTs, ¿no, Diego? ¿Algo como para que hoy en día se habla un poco de esto para llegar a algunos parámetros antes de ir a rodar? O sea, como para tener un poco lo que tú decías. ¿Cómo ves tú esa herramienta? ¿Es necesaria o...? Yo diría los LUTs son... Primero hay que entender que un LUT es una transformación de color. Y los LUTs se dividen en tres categorías. LUT técnicos, LUT creativos y LUTs de calibración. El LUT técnico es aquel que nosotros vimos acá y es transformar curvas de gama y espacios de color. Esos LUTs generalmente los proveen los fabricantes de cámara. Y son aquellos LUTs que son creados directamente por las personas que crean la imagen. O sea, son los LUTs más lógicos y los más científicos. El otro LUT, que es el LUT más peligroso y que ustedes como coloristas o como personas que empiezan a aprender a hacer color se van a tener o se van a sentir tentados en usar todo el tiempo es el LUT creativo. El LUT creativo es el que cuando uno lo aplica, sucede algo mágico. Y uno no sabe qué sucede, pero se lo aplica a los diferentes tipos de tomas. Ese LUT es un LUT peligroso porque ese LUT no sabe cómo se grabó la cámara o qué tecnología usó, qué exposición usó. Y si nos produce un resultado bueno el inconveniente de eso es que nos va probablemente a generar diferentes tipos de artefactos en la imagen. Con respecto a mi opinión, que tú me dirías bueno, ¿es bueno usar LUTs? Generalmente si alguien usó en grabación un LUT creativo lo que yo hago es yo aplico ese LUT a una escala de grises y a partir de ahí, por ejemplo voy a aplicarlo acá. Mira. Aplico un LUT, por ejemplo vamos a ir acá con... Vamos a ir a ver con este de Kogi y vamos a hacer este. Mira. Entonces, pero este no tanto vamos a verlo con uno que sea mucho más fuerte. Mira, por ejemplo este LUT de Kogi está aplicando esto en mi curva. ¿Lo ves? Pero si vamos con un LUT acá él tiene un par de LUTs acá que son... Film LUTs, este de acá. Si nosotros queremos aplicar esto. Mira. Entonces este es un LUT fílmico en el cual se aplicó una curva en S para exposición y además de eso si yo veo la cantidad de colores que él colocó él lo que hizo fue separó los colores en esta parte de acá. ¿Sí ves? Entonces un poco mi posición frente a los LUTs es sí, es bueno que lo usen de grabación pero usen un REC 709 pero un LUT no es un matrimonio y lo que uno debe saber cuando uno le llega un LUT y le llega un LUT de set a colores debe saber cómo replicarlo. O si no es un efecto mágico y tal cual como vimos en el ejemplo a la persona que hizo la magia nada le salió por mágica. Él sabía todos los procedimientos que hacía. No sé si te quede claro, Carlos. Oye, está bien esta parte. Mira, tenemos varias preguntas. El tiempo se está reduciendo. Tenemos 72 asistentes, ¿no? Qué bueno. Sí, sí, es increíble y de diferentes países y les agradecemos mucho a la gente de México, Colombia, Nicaragua, Argentina, España que nos están contactando. Están muy felices y muchos más, perdón por no decir todos los países. Vamos a tratar de responder algún par de preguntas más. Claro. Ahora tengo a Steven que tiene una pregunta. Voy a abrir el micrófono. Claro, cuéntalos, Steven. Hola, Steven. Hola, Steven. ¿Nos escuchas? No, sí. Creo que por lo que trato de contactar, pero bueno, está Steven. Tenemos otra pregunta más de John. Voy a abrir la pregunta. Voy a abrir el micrófono. Hola, John. ¿Ahí nos escuchas? Mira. Hola, Steven. Parece que no nos escucha todavía. Pues voy a seguir, pero bueno, está una pregunta que hacen de a Diego. Vamos a ver si Diego voy a abrir el micrófono y si no, leo su pregunta de Diego. Ok, súper. Para que nos diga exactamente qué el sentido de su pregunta. A ver. Hola, Diego. Te voy a abrir tu micrófono. Cuéntanos, Diego. Y él, fíjate que nos está, él nos dice acerca de su pregunta va relacionada respecto al material de Captura en Raw. ¿Cómo podría eliminar el ruido? Esa es como su pregunta principal. Pues, yo te diría, principalmente, es una pregunta bastante difícil de resolver con respecto a no ver la toma. pero tiene que ver un poco con algo como esto. Algo como esto. Muchas veces el ruido surge porque el sensor no ve, no ve ciertas partes. Entonces, lo que hace es producir cierto, como, no sé, forzar la imagen para ver eso. generalmente el ruido en muchos casos surge por la exposición de la toma. La exposición de la toma. ¿Cómo eliminar ruido? DaVinci Resolve y otro tipo de programa tiene diferentes reductores de ruido que funcionan y lo que hacen es principalmente quitan el objeto del fondo y reducen el ruido del fondo y eliminan el ruido en las altas frecuencias. Yo diría, son procesos digitales. No van a ser 100% 100% naturales y son procesos digitales. Se pueden usar, sí se pueden usar, pero tampoco un material mal expuesto no se puede salvar. Ok, muy bien. Oye, pues mira, tenemos demasiadas preguntas y difícilmente creo que podamos cubrirlas ya en esta sesión porque ya hemos, ya nos hemos pasado del tiempo. Pero bueno, Diego, una última reflexión para todos los que nos están viendo. y que tú siendo el mago que conoce toda esta magia del color, pues una última reflexión. Bueno, yo inicialmente lo que les quiero decir es la magia se aprende. La magia se aprende y todos podemos aprender la magia. y principalmente para aprender la magia necesitamos unir todos estos elementos, mezclarlos y saber en qué parte utilizarlos. Y bueno, finalmente también invitarlos a nuestras diferentes tipos de, por ejemplo, redes sociales, tanto de Salvador, acá la pueden ver, o también la mía, donde vamos a estar dando diferentes tipos de cursos, ya sea de uso de software, de ciencia de color, de HDR, de teoría de color, o también nos pueden visitar en nuestras páginas web. Acá tenemos la página web de Altavista Cinematic, donde van a encontrar diferentes tipos de seminario. Entonces, pueden ver todos los seminarios que está haciendo Altavista. y nosotros directamente desde Estudio Rocco vamos a abrir diferentes tipos de cursos, algunos online, otros presenciales, donde vamos también a trabajar este tipo de elementos. También lo que les voy a proponer, como el tiempo no nos da como para resolver todas las preguntas, los que tienen preguntas déjenme su correo y yo intento resolverles en el transcurso de la tarde todas las preguntas que tengan. Bueno, Diego, oye, pues estuvo excelente. Muchas gracias. Sabemos que tu agenda siempre es muy ocupada y pues agradecemos tu presencia aquí, toda la información que nos diste. Realmente la gente está muy satisfecha por los comentarios que estamos recibiendo. Y bueno, como comentaba Diego, tenemos una serie de seminarios que les estaremos informando tanto en línea como presenciales. Contáctenos, por favor. Y pues con esto voy por terminar el seminario y les agradecemos profundamente que hayan estado con nosotros. Los esperamos en la próxima emisión de esta serie de seminarios acerca de color que espero que les sigan interesando y pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Récord en asistentes. Nunca había tenido un webinar con tantas personas. Súper feliz y bueno, seguro nos veremos en otras oportunidades. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.